Bienvenidos, mi nombre es Mario. En este video tutorial vamos a hacer una introducción al sistema de gestor de contenidos PrestaShop. Este sistema de gestor de contenidos es de código abierto, es decir, lo podemos descargar y usar libremente sin necesidad de pagar, solo necesitamos un alojamiento web. Y está enfocado para poder crear tiendas en línea o de comercio electrónico, para pequeñas empresas o también para grandes corporaciones. PrestaShop tiene registradas actualmente 300.000 tiendas que han sido creadas utilizando su plataforma. Veamos también algunas de las características de este sistema de gestor de contenidos. Por ejemplo, este software o esta aplicación ha sido construida utilizando PHP, el lenguaje PHP, el motor de plantillas Smarty, la base de datos MySQL. Cuenta con 75 idiomas, entre los cuales se encuentran el inglés, el español. Y tiene una funcionalidad para trabajar con multi idioma y también con multi moneda. Dentro de las funciones o módulos que tiene integrado este sistema de gestor de contenido, incluimos la gestión de inventario de productos, el análisis y presentación de informes, el poder configurar plantillas de apariencia de nuestra tienda, trabajar con reglas de promoción, gestionar varias tiendas, gestión de retorno, etc. Y también es compatible con pasarelas de pago, que son conocidas, por ejemplo, como Paypal. Si vamos a la página oficial de PrestaShop, prestashop.com barra es para que salga en español, nos va a aparecer esta página donde pueden ver el logo de PrestaShop. Y acá dentro de esta opción que dice recursos, podemos ver nosotros una demostración de la tienda, podemos ver ejemplos de tienda, podemos acceder al foro donde muchas personas que utilizan PrestaShop hacen comentarios o hacen consultas acerca de PrestaShop. Podemos también acceder a la documentación de PrestaShop, etc. Asimismo, en esta opción que dice Addons Marketplace, ustedes pueden descargar o mirar plantillas de PrestaShop o también pueden descargar módulos para añadir funcionalidad a PrestaShop. Por ejemplo, si nos vamos a la opción de documentación, acá tienen documentación para los desarrolladores y documentación para los usuarios. Si le hacemos clic acá en User Documentation, podemos acceder acá a la documentación para las diferentes versiones de PrestaShop, la versión 1.7, 1.6, etc. Digamos que queremos ver la documentación en español, cambiamos el idioma a español y acá podemos, haciéndole clic acá a Guía del Usuario, acceder a la página de documentación de PrestaShop. Correcto, donde acá se pueden ver opciones de cómo vender con PrestaShop, cómo optimizar nuestra tienda, configurarla, gestionar varias tiendas, etc. También, si queremos ver ejemplos de tiendas que han sido construidas en PrestaShop, nos vamos aquí a Ejemplos de Tiendas y se va a abrir esta página donde aquí aparecen algunos ejemplos de tiendas construidas en PrestaShop. Por decir, voy a elegir esta tienda que dice Maniac Auto, voy a hacerle clic en Descubrir y acá me aparecen unos pantallazos de una tienda que ha sido creada con PrestaShop. ¿Listo? Hay algunas pantallas ahí de lo que se vende en esta tienda, me parece que es una tienda para artículos de auto. Correcto, ¿correcto? Podemos ver otra. A ver, veamos esta que es de cosméticos. ¿Listo? A ver, vamos a mirar las diferentes pantallas de esta tienda que ha sido construida con PrestaShop. Ok, entonces esta ha sido una introducción de este sistema de gestor de contenidos PrestaShop para construir tiendas virtuales. PrestaShop para construir tiendas virtuales. ¡Gracias! 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 Gracias.